¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal, Preciosidades. ¿Cómo estáis? Hoy os quiero hacer una comparativa de los dos cremas que tengo de It Cosmetics para tratar un poquito mis rojeces. Tengo la Bye Bye Remdes y tengo también la Sissy Cream Plus. Entonces tenéis cada de los dos, tanto de la Bye Bye Remdes, que es la que llevo aquí, como de la Sissy Cream Plus, que es la que llevo en este lado. Tenéis vídeos individuales dentro de mi canal, así que según me vaya echando los productos, los voy a dejar linkado arriba para que podáis verlo, ¿vale? Así que vamos a ver cómo actúan, si quitan las rojeces, cómo se trabajan con maquillaje y un poquito mis sensaciones. Así que, ¡dentro vídeo! Hoy tenemos un nuevo invitado, mi gran perro nevado. ¡Salud a la cámara! ¡Hola! Enseñaros una comparativa directamente en mi cara. Además, hoy es un día súper bueno porque tengo la cara bastante roja. Entonces, voy a hablar del Bye Bye Remdes de It Cosmetics. Esta es la muestra que tengo. Y voy a hablar también de la Sissy Cream de It Cosmetics, ¿vale? La normal. Entonces, para que veáis, tenéis los vídeos por un lado del Bye Bye Remdes y por otro lado de la Sissy Cream. Pero no tengo uno comparándose cómo quedan en mi tipo de piel, en mi cara. Así que, vamos a aplicar el maquillaje, vamos a aplicar las dos bases y a ver qué os parece. Entonces, vamos a probar las dos. Voy a empezar en este lado de aquí. Voy a tener la Bye Bye Remdes. Y en este otro lado de aquí voy a utilizar la Sissy Cream normal, ¿vale? La Sissy Cream Plus. No es ni la mate ni la que da más luminosidad, sino la normal. Así que, yo es que yo creo que comparando con el vídeo anterior, con el que hice del Bye Bye Remdes, quedé muy blanca. Entonces, no sé si fue por el tipo de luz que tenía o si era porque realmente quedas muy blanca. Así que, sé que con la Sissy Cream no quedó blanca, sino que quedó muy natural y me gusta mucho el color. Vamos a compararlo. Así que empezamos. Ya me queda muy poquito, pero me da lo suficiente para hacer una tanda más, ¿vale? Así que, mirad. Es bastante más pastosilla. Es bastante más pastosa que la Sissy Cream. La Sissy Cream es mucho más ligera y esta es una sensación más densa, ¿vale? Es más pastosa y es más densa. Vamos a disminuirlo con la Beauty Blender. Vale, como podéis ver, esta parte de aquí está bien tapada, está bastante cubierta. El tono sería mi tono, pero sí que es cierto que me da una sensación como más de opaco, ¿verdad? Es como si mi piel no se iluminara. Mirad cómo queda. Aquí que me he pasado el producto, porque me he echado más de lo que yo quería. He cogido demasiado. En el Bye Bye Redness, con poca cantidad, vale. Entonces hay que tener cuidado con la cantidad que os echéis, porque si os echéis como si fuera una base normal, os va a quedar demasiado producto, ¿vale? Entonces tenéis que echar poco. Que es lo que me ha pasado a mí aquí. Y el acabado... Aquí en la nariz noto un poquito como que se me despelleje. Pero bueno. Vamos a utilizar la otra mitad. Y a ver si no se nota mucho, porque luego tengo que salir a la calle. Vamos a utilizar en la otra mitad la otra, la Sissy Cream, ¿vale? Así que lo cogemos también. Y me voy a echar también un poquito. Como os comento, esto es bastante más ligero que lo que me he echado antes. Entonces, con también menos producto, nos va a llegar. Vamos a echar un poquito más para ver si es más modulable. Aquí que tengo todavía un poquito más de rojez. He de decir que es que de esta Sissy Cream me encanta el olor. Huele a naranja y es que es... Me encanta, me encanta. Huele súper bien. Vamos a echar un poquito más, ¿vale? Aquí. Que es donde yo más tengo mi rojez. Sensaciones. A ver, os cuento. Noto mi piel más ligera en el lado de la Sissy Cream. No quiere decir que en este la note como acartonada. No. Pero sí que la noto mucho más ligera en este lado de aquí. El color, aunque soy blanca, en este lado de aquí me queda más natural que en el lado del Bye Bye Redness. Pero también he de decir que este lado ha cubierto mucho mejor las rojeces que en este otro lado. Es decir, si tenéis... A mí me pasó que yo tenía las dudas sobre cuál de los dos comprar. Y por eso pedí las muestras para decantarme por uno o por otro. Si tenéis las dudas sobre cuál comprar de las dos, depende de qué prefiráis. Es decir, si lo que os busca, lo que os mueve para comprar a It Cosmetics es sobre todo tapar las rojeces. Y vuestro principal problema o vuestro principal deseo es que no se vean, de cabeza tenéis que ir al Bye Bye Redness. O sea, a este lado de aquí porque la verdad es lo que mejor ha cubierto. Pero si simplemente tenéis un poquito de rojez, un poquito como yo, que tengo a veces los tonos más rojeces por aquí, pero en el resto no tengo tanta rojez. No la tengo tan profundizada como igual otras personas. Entonces, sí que creo que podríais coger la CC Cream normal, la más. De hecho, a mí los acabados que me gustan, como veis, este es bastante más jugoso que este. Entonces, el acabado que yo busco, yo tengo una piel seca, yo tengo una piel seca deshidratada. A veces, depende de qué temporadas o cómo tenga las hormonas, me pasa que se me queda mixta tirando a seca y otras veces en inviernos seca, completamente seca, pero siempre deshidratada. ¿Vale? Entonces, a mí lo que me gustan son acabados jugosos. Pero es mi gusto personal. A vosotras os puede que no os guste lo mismo que a mí. Entonces, yo lo que busco es eso, acabados naturales, acabados que brillen. También, como veis, este no brilla tanto como este lado de aquí, fijaros. Entonces, yo, mi acabado personal, mi recomendación personal para alguien que busque que sea como yo y que tenga mis mismos gustos, es de cabeza a la CC Cream. Si alguien tiene más roje de lo que me habéis visto a mí al principio de la cara, entonces sí que os recomiendo que vayáis a algún Bye Bye Redness. Porque os la va a cubrir mucho mejor y os vais a sentir más cómodas. Y al final, el maquillaje es para eso, para sentirnos cómodos. Así que voy a maquillarme y para que veáis cómo queda el resultado final. Y nos vemos enseguida, chicas. Por cierto, una anotación antes de que se me olvide. Transfieren. La Bye Bye Redness, fijaos cómo me acaba de dejar el teléfono. Y la prueba del móvil siempre, como os digo, es la mejor. Y la CC Cream también. Aunque transfiere más la Bye Bye Redness, por si os lo preguntáis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en la CC Cream, como en productos en polvos. Y en ambos, las bases de maquillaje han ayudado a difundirse. Así que perfecto. Pues este quedaría el resultado. La verdad que los tonos son muy similares. En ambos tengo los tonos claros. Creo que en la CC Cream tengo el Light Medium en vez del Fair. Y en la Bye Bye Redness tengo la clara también. ¿Vale? Y... Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si os gusta, manita arriba. Suscribiros a mi canal. Y activar la campanita para las notificaciones. Así no os perderéis ningún vídeo. De momento subo uno a la semana. Los lunes. Así que... Un beso a mis preciosidades.